Y aún recuerdo cuando me preguntaste cuántas veces pensaba en ti Y te respondí cuando no pensaba en ti ¿Quién diría que haríamos a esto? Pero... Llega el día de mi muerte y me doblega Dios Tú te vas desfumando de la verde y yo Soy cobarde, sin ti no tengo suerte, no Yo cada vez como un javier, rezando Llega el día de mi muerte y me doblega Dios Caramelos de colores, que quitan los dolores Quiero suero de licores, pa' que el cora llore Un besito que enamore Tu veredicto afirmó ser el perdedor Mi alma llora y entre gotas se evapora Es tu imagen que en mi mente se decora Mi pecho implora una tregua y la pena me devora Me arrepiento del momento que te di envuelto el cora Tú, amante niña, tú me diste más que ella Tú, paraste el tiempo y me llevas tarde Sueño y en todos mis temas Mi luna llena, tú me condenas Suelto cadenas, solo tú amenas Mis penas, tú eres mi dueña Mi noche buena, tu voz me suena Sueño y en todos mis temas El mar, tú y la arena Tu alma, mi dueña Rompamos cadenas Maribuna y lobo llora, su luna llena Ey, naciste en un palacio siendo reina Ey, ahora Purpura, Purpura Quiero un poquito de tus besos Purpura, Purpura Y las tardes a tu lado de color Purpura, Purpura Las estrellas que hice y pierdo el norte de mi brúcula Purpura, Purpura Las bebidas que hay que llorar es que lo que asocia es mi culpa Es mi culpa Ha pasado muchos años y finco que no siento nada Escribo solo que en el mismo sitio donde fuiste mía y me perdí en tu mirada Mi piel sellada Mi cama hilada Mi cuerpo en llamas Mi mente sola Tú, tú eres mía y tú lo sabes Tus gemidos dejan grave Que mi alma es tuya y solo tú tienes la llave Eh, 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 eh Tú, tú eres mía y tú lo sabes Tú, tú, tú eres mía y tú lo sabes Tú, tú, tus gemidos dejan grave Solo a ella, a él y a tu padre Que mi alma es tuya y solo tú tienes la llave Mi alma en un papel, que te vaya todo miel Y en vez de darte la espalda al irme Quiero que se abracen nuestras almas rotas Yo espero vestido de gala Y muero pero no eres tú la mala Se acabó, fue algo tóxico Tuviste mi adicción, cual narcótico Yo sigo pensando en vos Y pienso que tú ya no No te voy a mentir, te leí Quiero oler y sentir tu piel Yo sigo pensando en vos Y pienso que tú ya no No te voy a mentir, te leí Quiero oler y sentir A mí me vicia Y que este party, y que este party No se pare por los males Sube al Sanfari, tú eres mía Aunque no se pare, es delicia El dulce que es la de tu pussy A mí me vicia Mira, niña, tú me tienes dicto Si era jena, yo cometo un delito Baila lento, yo te sigo al ritmo Eres mía, porque Dios te puso en mi camino De que tu pero soy el mero Me gusta tu son Temidos de angelito Y la cama es de algodón Fragancia de vainilla Me tiene de rodillas Buscando a Campanilla Estoy perdido en sus ocho millas Y esa niña no es grilla La busco y ella me pilla Sin maquillaje brilla Ante muerta que sencilla Puede que tarde pero estoy en tu vida Sin ti me siento sin destino No, no tengo una salida Que aunque estemos lejitos Mi niña me cura la herida Tu rica saliva Baila, ha sido el lento Después de esa noche toque El tie lo besé Te imaginé conmigo para siempre Después de ese rocebole Te bailote Te imaginé conmigo eternamente Tocaste cada nota del son de mi corazón Bailaste al ritmo De cada latido Tu dejaste mi corazón sin respiración Yo fui tu destino Y tu lo prohibido Y tu lo prohibido de esta crazy canción Todo eso te deseo y no es porque esté cotizada Sueñas un futuro conmigo Subamos esa grada Nena no te hagas Te gusta mi elección Oh 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 De esos labios rojitos Quiero yo Ya no puedo niñe imaginarme más sin ti Si no te tengo cerca baby Yo no soy feliz Quiero dar de chills Quiero dar de chills Hacértelo muy lento Las noches de clases Ya no puedo niñe imaginarme más sin ti Si no te tengo cerca baby Yo no soy feliz Quiero dar de chills Quiero dar de chills Hacértelo muy lento Las noches de clases Paso el rato Entre risas A tu lado yo me siento free Fresco, envuelto Niña, en tu perfume quiero un VIP Eres mi MVP Mi team, mi G Si me canto pago el meet and greet Mi team, en fin Eres tu mi reni y yo tu king Dame solo un beso Besa Poquita Y es que yo te pienso Las tardes Finita Lina muchachita Ay Mi reina Frodita Ay Solo quiero un beso Me excita Y tu beso lady Mi agua Bendita Ay Es que desnudas mi alma Eres tu niña, mi calma Contigo borro mis dramas Por fin siento que me amas Besos de dulce caramelo Por ti yo bajo el cielo Por ti me mato en duelo Yo con todo el gorillo Berriendo con eso brillo Sencillo Quiero clavarte el compa Y en ese cuello el colmillo En la cama nunca dice no, no, no Engajamos como pieza de dominó Como dos, como dos Por los opuestos Tocándonos Hoy ando Hoy ando Sin juzgarnos Quiero estar dentro En la cama nunca dice no, no, no Engajamos como pieza de dominó Como dos, como dos Por los opuestos Tocándonos Hoy ando Hoy ando Sin juzgarnos Quiero estar dentro Diablita Espérame en la esquina Que no se entere nadie Sácame la espina Eres cocaína Y un adicto a tu culo y tu vagina Baja la tarima Y ponte encima Te han pasado cuatro años Pero Tú puse con mi bicho O estamos destinados Muerdo la manzana Del pecado Vendo el alma Y a tu lado Condenado Enamorado Me hiciste brujería O estamos destinados Hoy te Vuelto a ver En el party baby Quiero enloquecer Me Vas Envolver Quiero darte rico Hasta el atardecer Niña tú me tienes Pensándote Pienso en esa noche Matándome Tú me tienes tu merced Buscándote Vamos niña quédate No hay después Yo nacido ready Solo pa' usted Tú lo sabes reina Y yo lo sé La ley de morfín Que se morda Y el pali Que lleve El viento Sexo pa' nosotros Eres y alimento Nos ponemos cursi Y un poquito de tussi Me grita dice O.C. Ey Tu barrio fino Pero nena soy el rey No soy un gante Pero si es por ti Yo rompo ley Ey The candy He's too fake Mi amiga Ricanai 50 sombras Grey Y nos comemos Sin que se enteren Noche entera En la alcoba Llueve Si nadie más nos quiere Nosotros nos queremos En 6 y 9 En el infierno hasta que nieve Bien Segura de sí misma Y Rompe la tarima Va Va sin gata sola Me fascina No te voy a llamar A soy yo la duda Y es que mira nena Tú me tienes loquito De esos besos En la quiero Solo un poquito Adicto a Tu sexo Ese veneno Sé mi veredicto Y es que luna llena Tú me tienes loquito De esos besos En la quiero Solo un poquito Despierto Envuelto En tu cuerpo Mi hábito bendito En tu cuerpo Lady Soy adicto Dame una mirada De esos ojitos No besarte es un delito Más deleito Quiero un beso De tu sexo El universo No refleja en tu universo Confieso Que quiero de tu queso A yo preso Te rezo En el proceso Amante del exceso Tu mirada A mí me llama Chica mala Tu mirada Se clava Yo te lo noto Siento que ando y ploto He nacido para usted bebé Yo poquito a poco Estoy a tu merced Es que me toco Recordándote Es tu saoco Y siento que ando roto Si no es con usted bebé Ando triste Suena el ring La modelo magazine Tiene el ritmo Tiene el swing El saoco Benjamin Y tu cuerpo de gimnasio Me llevo a tal espacio Ella es un Picasso La quiero en mi palacio Te quiero en mi palacio No lo entiendes No es él Es ella Baby no me hables de ella Tú mi luna Luna bella Vamos a decirte que ella Solo fue una herida Y en la vida Tú me dejaste huellas Conseguiste meses Lo que ella ni en años Curaste mis heridas Y borraste todo el daño Aquella noche baby fui feliz Y ahora tengo miedo De un verano sin ti Me pintaste de colores Cuando estaba extraño Lloro tu partida Y a ti da yo te extraño Baby yo he nacido para ti Y ahora mi lápiz Y ahora mi lápiz Pintando un día gris Quiero un beso Igual tu novio No No puedo imaginarme más sin ti Tu curva, tus ojitos y tu perfil Eres mi sueño desde que te vi Eres mi MVP No, 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 no No puedo imaginarme más sin ti Tu labio y tu besito de carmín Quiero ser tu dueño desde que te vi Contigo un VIP Estando je Me bailaste en las nubes Del boliche cuando te besé En mí tengo el beso que robé En los sueños Lady de Tatooine Algo malo siento y no me deja de doler Ya no es como antes No te veo como ayer Mía, mía Volvamos al ayer Me duele tu mirada Y no te veo como ayer A tu lado estaré Aunque dejes de creer Mi sonrisa es fallada No sé Mi alma se siente esclava De tu recuerdo Casi loco, casi cuerdo Es mi deseo Que vaya miel Aún me muerdo Los celos a granel Pero Lady No llores más por él ¿Qué te pasa? Te veo triste, estás más flaca Me tienes baby en tus manos Pasando la frontera Sintiendo los orgasmos Ellos ellas no me llenan Y yo tengo que olvidarte De mi labio va a borrar Todas las veces baby que yo te besé Aunque sé que no te olvidaré Yo tengo que olvidarte De mi labio va a borrar Todas las veces baby que yo te besé Pequeño y que nunca creías que iba a hacer Lo siento, sé que aún no me olvidaste Me gusta más cuando me despiste Me diste tu amor y me lo quitaste Pequeño y que nunca creías que iba a hacer Tengo un muñacito, tú eres tonto No te quieres la perdiste, yo la monto Despierta muchachito, la derrito Te lo explico, yo la excito Donde sea, se la pongo Me modela en pasarela con su látex Saborea gente, bate, chocolate Saboreo yo su pussy No su pussy, conveniente Que en la cama con mi alma la maltrate La maltrate lentamente Con besitos en la que hay como K-Lo Viajos hasta Francia Me sentí desde que amanece Voy contando todos los meses Y no me importa si esto es jueces Solo siento que mi love crece Y no me digas baby, adiós Aunque estés leíto con vos Séntate corazoncito, oh oh Siente lo que yo Y no me digas baby, que no Que el universo esté cruzado Sin a mí, sin oxígeno Para estar con vos Haciéndote el amor No me digas que no No me digas que adiós No me digas que no